Para ampliar información sobre este tema, nos acompaña el Coronel Adrián Coca, Director Departamental de la Unidad de Tránsito de la Ciudad del Alto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué detalles más se conoce sobre este trágico accidente, Coronel? Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, en las primeras investigaciones que han realizado los técnicos de la División Occidentes de mi unidad, hemos podido recolectar algunos indicios, como ser una huella de frenada y tres parantes del puente que han sido rotos por el impacto del vehículo. Con eso se señala entonces que el primer informe preliminar era precisamente de que esto sucedió por exceso de velocidad. El chofer dijo que fue una falla del volante, es así, de la dirección. Nosotros presumimos, vuelvo a repetir, por los indicios encontrados en el lugar, una huella de arrastre de freno de aproximadamente seis metros y los parantes derribados. Presumimos que haya sido, que haya estado él por encima de la velocidad permitida en la carretera, pero esto se va a determinar. ¿De cuánto es la velocidad que se permite en el lugar? De acuerdo al artículo 114 del reglamento de tránsito, en este tipo de carreteras no deben exceder más de 70 kilómetros por hora. ¿A cuánto lleva el vehículo? Bueno, como le decía, esto se va a determinar en forma técnica y científicamente por los miembros del ITCUP cuando realicen sus estudios ellos. ¿Cuáles son las características de la zona donde sucedió el accidente? Bueno, teníamos una vía de aproximadamente ocho metros de ancho y es muy posible que a él haya sorprendido el puente que se reduce a la mitad del ancho. Llega a ser el puente solamente de cuatro metros. Entonces, es por estas circunstancias que parece que ha sido sorprendido por el estrechamiento de la vía y ha tenido que hacer una maniobra de evasión. Y lo primero, el instinto del conductor es frenar. Entonces, al hacer esto puede haber ocasionado el accidente. ¿La señalización demuestra precisamente que hay un puente en el lugar, que hay que reducir la velocidad? ¿Cómo es la señalización en la zona? No, lastimosamente no tenemos una señalización que indique que hay un puente cerca de la vía. Es la falta de señalización entonces que se tiene también en la vía. Sí, es uno de los factores que una debilidad que tenemos en las vías es una falta de señalización. ¿A qué altura sucedió el accidente? ¿Cuánto faltaba para llegar a Tiahuanaco? Estaban bastante próximos porque es el puente justamente que lleva el nombre de la localidad de Tiahuanaco y no era mucho ya la distancia que les quedaba para el pueblo. ¿Cuando ustedes llegaron al lugar, cómo encontraron la zona, al vehículo? Bueno, el vehículo estaba en el fondo del lecho del río que justamente cruza este puente aproximadamente a una profundidad de unos tres metros. Bueno, las ocho personas estaban fallecidas. Sí, eran doce los ocupantes y de los doce fallecieron ocho, entre ellos dos menores, uno de trece años y otro de un mes. Entonces, ¿habría sobrecargo en el vehículo? Posiblemente es una vagoneta Land Cruiser bastante amplia, digamos, para realizar este tipo de viajes, pero para diez personas adultas y doce y dos menores, bueno, es un poco de exceso en la carga. Muy bien. Doce personas viajaban en este vehículo, sobrevivió precisamente el chofer en este accidente. Sí, el chofer ha sobrevivido y, bueno, ha sido dado de alta del hospital donde se encontraba asistido. Ya hemos pasado el caso a la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público, y bueno, ellos serán los que determinen su situación legal. ¿Errores mecánicos o fueron errores humanos? Bueno, como les decía, a un principio todo esto va a ser determinado científica y técnicamente, fehacientemente, por los miembros del ITCUP, el laboratorio encargado de este tipo de estudios. Sin embargo, en los informes preliminares, ¿qué es lo que registra precisamente? Él le consultaba hace un momento a qué velocidad iba el vehículo, por ejemplo. ¿Esa curva ha provocado inclusive este accidente? No, era una recta la que él estaba recorriendo en ese momento. Como le decía, por los primeros indicios que han sido encontrados, la distancia de la frenada, por decirle que son aproximadamente seis metros, ¿no? El impacto con el que hubiera derribado los soportes del puente. Entonces, presumimos, presumimos en primera instancia de que haya estado por encima de la velocidad permitida. La carretera es derripio. Entonces, según el artículo de tránsito, indica de que los vehículos que transiten carreteras asfaltadas no deben sobrepasar de los 80 kilómetros por hora y los que se encuentran transitando las carreteras derripios, máximo 70 kilómetros por hora. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Al coronel Adrián Coca, director de tránsito de la ciudad del Alto. La recomendación, por supuesto, para los conductores es reducir la velocidad en estos lugares, no exceder del límite permitido que se tiene. Continuamos con más.